Miren lo que le pasó a Feynman cuando quiso ir a cargar nafta. Los botaban todos a mi ley. Voy a cargar nafta, sábado a la noche. Provincia de Buenos Aires. Playero que atiende. Sí. ¿Qué tal, Feynman? ¿Cómo le va? Bien, 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 todo bien. Se van estos, ¿no? Digo, mire, no sé, todo indica, según las encuestas, que este gobierno va a terminar y va a venir otro gobierno. Sí. Le pregunto, ¿usted a quién vota? Hombre de no más de 30 años. Playero. Playero, playero. Carga la nafta. Sí. Trabajador. ¿Usted a quién vota? A mi ley. Bueno. Me dice, ¿y sabe una cosa? En la dotación de la estación de servicio somos 18 trabajadores. 15 votamos a mi ley. Me está jodiendo. Y 3 votan a otros candidatos. 15 sobre 18. Trabajadores. No significa que eso va a ocurrir. No, no, no. Es una encuesta de ahí, de ese lugar. Surgió así una charla espontánea. No, no, es un dato. Es un dato. Trabajadores. 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 Jóvenes. De no altos sueldos. Yo lo que digo es, me da la sensación que el voto de mi ley está penetrando fuertemente en los sectores del peronismo del conurbano bonaerense. Y lo venimos charlando. No es que le saca a Juntos por el Cambio. No, no. Ahora, el problema es, para mí, que Juntos por el Cambio no sabe penetrar en ese votante como lo hace mi ley. Le cuesta muchísimo. Siempre le costó a Juntos por el Cambio, al PRO. O sea, indudablemente le saca mucho voto peronista, voto peronista, joven. De esa franjo de detalle. Pero Juntos por el Cambio no logra penetrar de esa manera en esos sectores. Es un problema grande que tiene Juntos por el Cambio. Hace rato venimos hablando, por favor, de cómo los jóvenes del conurbano, eso que hemos llamado voto Rappi, Laura Vázquez, todo eso, le está capturando todo el tiempo. Bueno, este es el voto playero de una estación de servicio, no es el voto Rappi ya. No, no, bueno, pero digo, van esos términos, ¿no? Gente joven de recursos medios bajos del conurbano, a eso le llamo yo voto Rappi. Le quería preguntar a Eduardo, le preguntaste por qué lo votan a mi ley, porque generalmente cuando uno consula... ¿Y qué te dijeron? Generalmente es la economía lo que dicen. ¿A vos qué te dicen? No, me dijeron, bueno, ya probé con otros, la verdad. Voy a probar con uno nuevo, tiene nuevas ideas. Es eso. No, a ver. Mientras cargaba nafo, le voy a preguntar qué opina de la dolarización. Pero generalmente dicen lo mismo, ya probé el peronismo y la economía no mejoró. Es una mezcla de bronca y algo nuevo. Exacto. Es una mezcla y puede penetrar el tema de la dolarización también. Pero fundamentalmente es eso que decís vos. Es una cara nueva o supuestamente nueva, viste, está cansado de lo que ves. Además, yo no fui a hacer una encuesta, yo no fui a ver a quién votás, sino que el mismo playero se acercó a mí y me dijo, esto se termina de una vez, se va a terminar Feynman o no. Es fuerte, ¿eh? Edu, es que eso es lo que están viendo los intendentes del conurbano. Y vos sabés que, tanto en la Casa Rosada como en el Instituto de Patria no toman los reclamos que hacen los intendentes. Los intendentes le están diciendo, se nos están comiendo nuestros propios votos, nos está comiendo a nosotros. Bueno, claro. No masa juntos por el cambio. El otro día, Cristina Kirchner... Por eso dicen masa, no. Claro. Escuchame, el otro día Cristina dijo, esta es una elección de tres tercios, el tema es el piso y el tema es que tenemos que entrar en la segunda vuelta, en el balotage. Y ella dijo, yo vi encuestas. Pero claro. Bueno, esta encuesta vio, mirá. A ver. La de la CELAC. Mostrala, tenés la placa. ¿Está tercero el frente de todos? Exactamente. Upa. Juntos por el cambio, 31, 9, 32. La libertad avanza, 30, 5. Frente de todos, tercero con 27, 2. Tremendo. El peronismo federal, llamado el peronismo no-K. Sí, es Chiaretti, ponés. 6,5. ¿Te das cuenta? O sea, segundo Miley ahí, tercero el frente de todos. Esa es la gran preocupación de Cristina Kirchner. Esto es de mayo, mirá, ahora. Esa es la gran preocupación. El tema es de piso y el problema que tenemos es que tenemos que entrar en el balotage. Por eso Cristina dice eso. Exactamente. Bueno, hay una de sinopsis que salió, la de Lucas Romero, no sé si la hiciste en estos días. Lo mismo. Vino Lucas el otro día acá y nos contó. ¿Te lo contó? Sí. Yo acá la tengo. Da muy parecido. Juntos por el cambio, primero. Miley, segundo. Y frente de todos, tercero. Esta no es. Esta es, bueno, oposición, 55. El oficialismo, 27. Pero hay una que te da por cada espacio político. Y te da, te repito, juntos por el cambio, 26. Miley, 25. Frente de todos, 24. Más apretados, pero en ese orden quedás vos. Después Schiaretti. Acá está. Perfecto. Acá está. ¿Viste? Y en el medio, Miley con 25.2. El problema de esta encuesta y de las que está mostrando, Edu, lo que refleja es que si Cristina Kirchner pierde, no solamente pierde la elección, sino que pierde el peronismo. El peronismo saliendo tercero, al día siguiente tiene un debate a cielo abierto diciendo, basta de esto. Y es así, señores. La revolución que ha generado a Miley en la juventud ha sido impresionante. Aunque no es solo en la juventud. Déjenme en los comentarios cuántos años tienen ustedes y si lo van a votar a Miley. Estoy seguro que si entran en este video lo más probable es que sí. Pero siempre que hablo de la juventud muchos me ponen, yo tengo 50 y lo voto, yo tengo 60 y lo voto. Está creciendo. Ya no es solo la juventud la que vota a Miley, aunque sí es una gran parte de la juventud la que lo vota. O sea, el gran porcentaje de los jóvenes vota a Javier Miley. Porque los jóvenes se quieren rebelar ante el status quo. Porque los jóvenes, como yo con 22 años, yo nací con crisis en sangre. O sea, nací de desastre en desastre en desastre de los políticos. Viví todo el proceso kirchnerista. Viví lo que fue el desastre del macrismo. Viví estos últimos cuatro años que han sido lo peor de lo peor de lo peor que hemos tenido en la República Argentina en toda la historia. Y bueno, ¿cómo no vamos a estar cansados? ¿Cómo no vamos a estar cansados de estos políticos que nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, cuándo salir o no de nuestras casas? Nos llegaron a decir. ¿Cómo no vamos a estar cansados de todo este sistema que es imposible progresar dentro de él? ¿Cómo no vamos a estar cansados de un sistema que nos hace que comprarnos un departamento, comprarnos un auto, como han hecho nuestros padres, como han hecho nuestras familias en su momento, hoy en día sea un sueño imposible? Que alquilar sea cada día más caro. Que la inflación vuele por los aires. Que cuando éramos más chiquitos en la primaria, yo compraba una coca, salía dos pesos, ahora sale 500. ¿Cómo no vamos a estar hartos de estos políticos? ¿Cómo no vamos a estar cansados y querer una opción nueva, que esto cambie realmente? Por eso la juventud está con muchas ganas de votar los milímetros. Porque queremos un cambio en serio. Porque no queremos vivir todo el resto de nuestras vidas en esta decadencia. Que es la República Argentina hoy en día. Estamos hartos y queremos un cambio en serio. Y ese cambio en serio se llama Javier Milei. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas a este canal. Tenemos que llegar a cada vez más personas, a cada vez más liberales. Porque un suscriptor para LikePoint es un voto para Javier Milei, señoras y señores. Y tenemos que llegar a cada vez más liberales. Así, nuestro mensaje en contra de todo el establishment mediático sigue llegando a cada vez más gente. Por supuesto, dejá tu me gusta y compartilo. Y no te podés perder todos nuestros programas, lunes, miércoles y viernes a las 22 horas de Breakpoint en vivo. Y cada vez que Milei sale en la televisión, también estamos para repasarlo y para escucharlo y analizarlo. Cada vez que lo intentan operar los periodistas.